Estamos en vivo, a ver, ¿estuvo me tienes en Facebook? Sí. Ah, para que compartas la liga, para que nos vea la banda, que nos vea la banda. A ver, lo voy a compartir en los grupos, para toda la banda en Facebook, pues estamos aquí teniendo el inicio de una transmisión con un monstruo. No, nunca lo van a ver. Así es. Híjole, si no te interesa esto, sigue escroleando y puedes ver más memes, pero si te interesa saber cómo perder peso a lo bestia y ahora cómo crecer músculo, en menos de lo que canta un gallo, continúa en esta charla. Mientras dejen este comparto, lo estamos compartiendo. Muy bien. Un segundo. Mientras dejen este compadre, yo te conocí, yo te conocí. En diferentes charlas y demás, pero compartir la mesa y ver tu corazón, este, para mí es algo muy importante y lo que estás logrando es extraordinario. Una reingeniería de tu cuerpo. Cuéntanos tu historia. Así en un minuto, un minuto y medio, dos minutos. A grandes rasgos. A grandes rasgos. Primero lo eché a perder todo, ¿no? Mi cuerpo tuvo muchos problemas. Estalló mi vesícula biliar hace 15 años. A partir de eso, pues, hay unas complicaciones con el peso. Mi páncreas y mi hígado se cubrieron de bilis y tardó un tiempo en recuperarme. Mi dieta tuvo que cambiar muchísimo y la absorción de los alimentos se complicó. Descartar qué alimentos eran los que me causaban alergias o me hacían daño o se me quedaban, era, pues, básicamente a prueba y error. Puedo estar probando mucho tiempo hasta que decidí, pues, dejar que pasara lo que tuviera que pasar. Y en ese momento llegué a pesar 136 kilogramos. Y en un apso, fue como nueve meses después de que me operaron que llegué a cargar los 136 kilogramos. Cuando me operaron pesé 93 kilos, que era como un, para mí, mi estándar normal era muy bajo. Después de eso, llegar a 136, pues, para mí fue abrumante. Me quedé mucho tiempo, pues, estancado, sin poder hacer ejercicio. Quería, intenté mil dietas, mil formas de bajar. Incluso, pues, la que tuve más éxito y la hice durante varios años fue tomar malteadas. Una serie de malteadas y suplementos para bajar de peso. Lo estuve haciendo mucho tiempo. Bajé mucho de peso, pero perdí mucha masa muscular también en el camino. Y, pues, básicamente quedaba súper flácido. No conseguías cruzar la barrera de estar gordito siempre porque cuando era el rebote, pues, la piel estaba tan flácida y no había músculos que metabolizaran lo que comías, que volvías a cargar otra vez todo como casi igual. Entonces, pues, básicamente era subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar y nunca tener un beneficio real. Y cuando, de hecho, a mí fue lo que me llamó la atención la palabra de biohackeate. Pues, como que, a ver, ¿no? Pues, sí, a ver qué onda con esto, cómo es esta onda, ¿no? Vi unas fotos de este JT, vi unos videos de JT haciendo ejercicio y hablando cómo se sentía él y esto. Y yo dije, yo creo que eso es lo que me hace falta. O sea, todos los otros productos de Prime Body me han servido súper bien para mi etapa en la vida. Y cuando llegó eso, fue así de que, güey, yo quiero esto, lo quiero probar. Y no me importa que tenga que hacerlo, lo voy a intentar, ¿no? La verdad, llegaron los primeros, o sea, yo me empecé a desanimar en cuanto vi cómo era la dieta. Dije, ay, yo no puedo ayunar, tengo prohibido el ayuno, por el páncreas y este tipo de cosas. O sea, tenía muchas restricciones que no podía hacer en la dieta, ¿no? Y no me desanimé, lo intenté, y lo intenté igual que todos. De hecho, no tenía que hacer carga, pero las hice, o sea, una sí lo hice y todo. Y pues no me fue mal, realmente el resultado, pues ahí está. En la primera ronda bajé alrededor de 14 kilos. En la segunda, otros 6. Y en la tercera bajé la primera semana 2 kilos. Pero ahí fue cuando decidí que ya no quería seguir bajando más, porque me estaba pasando lo mismo de la piel flácida. O sea, y como la recomposición corporal me estaba gustando la parte de intentar subir los músculos, y vi que hay más suplementos que me pueden ayudar a este tipo de etapa que quiero. Por favor, quiero mostrarles, familia, además va a ser en vivo, porque es en una conversación que tengo con Jerry. Le pedí que me prestara fotos de su antes y su después. No vayan a ver mis conversaciones, pues te prohibís. Espérame, Jerry anda por acá. Están echándose un clavado a mi cosa aquí. Jerry. Me pasó su antes y su después. Ahorita lo van a ver. Espero que no se me congela esto, aguanten. Porque, híjole, que híjole, dejen que cargue. Estoy así, cuando me mostró sus fotos, me quedé lo que sigue de, híjole. A ver, aquí está. Aquí está la foto de lo que él dice. Este era Jerry antes, 93 kilos, ¿correcto? Así es. Y luego, tus primeros 40 días, este eres tú. Así es. Ahí se muestra lo que ves, lo que dices de flacidez. Sí. ¿Pesabas? ¿Cuánto pesabas? Antes de los 93, 93 era como lo menos que llegaba a pesar haciendo un chingo de ejercicio a la semana, todo. Me la pasaba entre lesiones de tanto ejercicio que intentaba hacer para poder bajar o moldear esos 93 kilogramos de grasa en músculo. Me la pasaba en etapa de carga, como dicen todos los culturistas. Estaba cargando para poder muscular y nunca pasó. Me quedaba ahí toda la vida. Ok. ¿Cuánto pesaste al final? Al final, como 84. No, 82, una cosa así, 80. Ok. Muy bien. En los 30 días. Sí, porque, o sea, después llegué a 78 con los 10 días de extensión. Bueno, o sea, fue cuando te das cuenta que, pues, sí, la constancia hace la magia, ¿no? O sea, cuando empiezas a prolongar tus días después de los 30 días y empiezas a comer saludable otra vez. Y esto el cuerpo hace todo el proceso que tiene que hacer. Oye, vámonos al final. El resultado que tienes ahora es en este, ¿no? Ese es uno antes. Sí, ese es uno antes. Bueno, un paso intermedio, ¿no? Intermedio. Sí, esta es la segunda ronda. Llegué a bajar. Ahí fue cuando bajé mucho de peso, pero no tenía tanto músculo. Y me sentía relativamente bien, vaya, físicamente. Las fotos de la izquierda son de la ronda que hice anterior hasta que bajé los 15 kilos. Y la foto de la derecha es ya cuando, con el resultado y las gráficas están ahí en medio del peso. Entonces, 79 kilos en la foto de la derecha. Es lo que hoy día pasé. Muy bien. Y aquí ya, ¿este es tu actual? Un poquito antes, unos días antes. Antes de la actual. Antes de cargar músculos. Ah, 2.45 menos todavía. Sí, de grasa. Quité grasa y ahí se puede ver. O sea, no tenía ni pompas ni piernas. Y después dije, no, necesito hacer algo para componer este camino porque estaba quedando completamente seco, ¿no? Parecías perro parado. Exactamente. Muy bien. Ok, lo digo con todo respeto. Sí, hermano, yo sé. Es de Roma. Yo sé, yo sé lo que es eso. Ahora, esto ya es ahora, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, mira. A ver, déjense, grasa, híjole. ¿Qué pasó aquí? Es ya con los músculos. Ya había comprado Wilt, el suplemento que tiene Primate Body para asegurar la masa muscular. Y en mi etapa de mantenimiento lo añadí junto con el link, que es un producto que tiene mango africano y es raíz de ashwanda. Hay otro tipo de adaptógenos que te ayudan también a conservar la masa muscular. Y como yo ya continuaba comiendo, ya tenía más nutrientes en mi cuerpo. Y ahora sí mi cuerpo estaba absorbiendo todos los nutrientes y redirigiéndolos donde deberían de ir. Y ahora sí el ejercicio estaba entrando como debe entrar. No me estoy lesionando nada. Puedo hacer más carga, llegar a la hipertropia, o sea, al fallo muscular sin preocuparme que me voy a lesionar al terminar la sesión. Y pues la verdad estoy maravillado con los resultados. Todavía no me termino la botella. Me falta un poco más y ahí va. Entonces todavía creo que puedo asegurar un poquito más los músculos. Oye, ¿cuánto ha subido de peso en masa muscular? En masa muscular alrededor de 2 kilos y cachito, 2 kilos y medio, 2 kilos y en 20 días, aproximadamente 20 días, 18. 2 kilos de músculo en 20 días con ejercicio y nutrición. Y ejercicio relativamente sencillo porque no me complico mucho. Ok, ok, o sea, no es que te super matas. No, hago un poco de barras, lagartijas, sentadillas, o sea, algo que pueda hacer cualquier persona en un parque para que no tenga que ser algo complicado. O sea, por eso el crecimiento del cuerpo es como más natural porque lo estoy tratando de hacer orgánico sin abusar de aparatos. Estas son las gráficas de tu báscula, ¿no? Y bueno, y en medidas, obviamente que estás aumentando medidas en bíceps y estas cosas, ¿no? Sí, ahí las medidas ya no las estaba tomando por lo mismo, que de repente me empecé a brumar. Dije, ay, empezaron a subir los números y no lo quise tomar, pero cuando la recomposición corporal hizo su magia, pues hasta me veo acinturado, creo, un poco ahí en la segunda foto. Y ya tengo... Se ve marcado el brazo. Ya me siento mejor, más tranquilo. Ya no me siento tan triste. Oye, ¿y te voltean a ver las chicas ahora con este nuevo... Casi no salgo, desde la paso encerrado en casa, pero sí, siento un poco más las miradas de... En general la gente que me conoce, hasta el portero de la casa me preguntó qué estoy haciendo, ¿no? Es como, güey, ¿qué tú estás tomando? Pásame la receta porque te ves muy bien. Oye, ¿tú empezaste este proceso en qué mes del año pasado? En junio, julio empecé. O sea, estamos hablando de julio, son cinco meses, seis meses, siete meses. Este proceso en siete meses. Hay que ser honestos, me eché tres meses y descansé septiembre completo, septiembre festividades, comí todo lo que pude comer, bebí todo lo que pude beber, festeje, todo lo que pude festejar, porque me había quitado 15 kilos. Entonces, la verdad, yo me aterrorizó, o sea, me sentí como aterrorizado la primera semana de que me pese, dije, güey, voy a subir un chingo y no subí nada. Entonces, fue como, uy, espérate, ¿no? O sea, y ya me eché todo el mes y decidí en octubre echarme otra ronda. Fue cuando volví a hacer la otra ronda y duré 15 días y llegué a mi peso y suspendí el sistema y continué el mantenimiento. Y después, en diciembre, suspendí diciembre completo, hice lo mismo que septiembre y en enero reinicié. En diciembre es mi cumpleaños, entonces intenté pasarme bien diciembre. Pero, o sea, también para disfrutarlo, porque la verdad, les funcionan tan bien las cosas. Sí, pero está súper chido, la verdad. Sí, funcionan muy bien. Se siente poder, la verdad. Yo sí te vi. Yo te vi en noviembre y no estabas así. No. Es una locura, compadre. Así es, hermano. Oye, ¿cómo te ves a ti mismo después de haber hecho esta transformación? A veces, de repente volteo, así no me conozco. Cuando veo la silueta, cambió por completo, así por completo mi silueta. Tenía muchísimo tiempo que no caminaba tan erguido, tanto que me siento más alto. O sea, tengo, o sea, hay ropa que ya no me ponía que me puedo poner ahorita por como la forma que tengo. Me siento cómodo y hay mucha ropa que de plano ya tengo que estar regalando. O ya tirando porque jamás me van a volver a quedar. No sé qué preguntar, güey. ¿Tu seguridad en ti mismo cambió? Cabrón, sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, a mí me costaba muchísimo trabajo hacer este tipo de llamadas, este tipo de presentaciones en vivo. Me congelaba y el grado de casi desmayarme, ¿no? O sea, era muy difícil para mí. Llegó Focus y lo empecé a hacer un poco más fluido. Y aunque me ponía nervioso, sudaba de horrores y la chingada, pero trataba de llevarlo y lo llevaba y lo terminaba bien, ¿no? Pero ahora, pues, la verdad es que ya no me pasa. Ya no tengo tantos nervios, ya no me da tanto estrés. Es como, pues, no pasa nada. Ya creo que puedo pasar y no pasa nada. Ya después de haber hecho lo que hice por mí, creo que cualquier cosa que está afortunada no pasa nada. ¿Cómo se ve el futuro para ti con este proceso? ¿Cómo te ves en el futuro? Pues, terminándolo al 100, todavía me falta media botella de Will y yo creo que ahí tenemos en puerta un proyectito nuevo del reto Ponte el Traje como para motivarnos a salir en verano traje de baño. Bueno, yo la verdad es que no tengo ni una foto, un traje de baño de nunca. Creo que tenía siete años y yo en un calzoncillo dorado así. Está, o sea, no tengo ni una foto, un traje de baño desde los siete años a la peca. Y creo que es el momento en el que podría tomarme las fotos y podría ser, pues, buen momento para seguirle, ¿no? Y que sea mi estilo de vida. Yo creo que ya es muy sencillo ya para mí llevarlo a partir de ahorita. No creo que vuelva a llevar otro estilo de vida que no sea este. Ok, cambió, cambió tu forma de ver tu alimentación y te lo pregunto por esto, porque hay personas que dicen, ay, es que yo no puedo dejar de comerme el pastelito, las gorditas, es que mi mamá grisa, grisa riquísimo y no puedo. ¿Cambió para ti la forma de darle importancia o a lo que le das importancia para comer? Sí, cambió muchísimo. La verdad, cambia más cuando ves el reflejo en la báscula de lo que te trunca en tu proceso, pero no me limito, la verdad, voy a ser honesto. Ya en esta etapa, si se me antoja un pan, me como un pan, pero trato de hacer ejercicio y contrarrestar el número de calorías que me estoy comiendo. Y es como más el ser consciente de cuando tú ingieres calorías, tratar de quemarlas o de que tengas un déficit calórico en otra actividad, hacer ejercicio, jugar, reír o algo que te haga quemar calorías, bailar, para que te puedas llegar a contrarrestar lo que estás comiendo y el cuerpo haga todo el proceso energético. Eso lo pude hacer solamente hasta que reseté mis glándulas, porque mi proceso, ya vimos cómo era, mis 93 kilos de estarlo haciendo así, no eran favorables. Ahora lo puedo hacer como yo pensaba que era y todo el mundo lo podía hacer normalmente, pero yo no podía por cómo estaba mi cuerpo todo desajustado. Eso quiere decir entonces que la forma en la que hacemos ejercicio, porque yo veo mucha banda con sobrepeso en el gimnasio y dándole y dándole y dándole. Yo mismo, yo pesaba 14 kilos y medio más, por eso me encanta este proceso. Pero vamos al gimnasio pensando que eso es lo que nos va a ayudar. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿Reseteo te llevó a lo que me...? Es un poco reforzando lo que acabas de decir. ¿Refuerza tú, refuerza la forma real de hacer ejercicio versus el engaño de estar yendo al gimnasio y que no pase nada? Y que no pase nada, sí. La verdad es que lo escuché varias veces y no lo creí hasta que lo viví. Es el 80% alimentación y el 20% es el ejercicio. Y la alimentación incluye estos suplementos y también tienes que incluir las horas de sueño, que también son muy importantes. Mantener bajo el cortisol es súper importante en estos procesos porque el cortisol impide el desarrollo muscular. Y si tú tienes niveles altos de cortisol, que es estrés, pues aunque hagas ejercicio, lo que hagas, mucha gente lo que hace es desfogar en el gimnasio el estrés que tiene. Y pues no estás generando ningún... O sea, nada más se contrarresta, no pasa nada, no se anula. Es como si no fueras. Nada más te quitas el estrés. Entonces tienes que tratar de estar tranquilo, de liberar el estrés con meditación. A mí me funciona mucho y me ha funcionado mucho estos últimos días. Entonces cada que me levanto en la mañana me mentalizo, me veo al espejo y veo lo que he hecho, de dónde venía y cómo estaba el espejo antes y cómo abarcaba del espejo antes y lo que abarco ahora. Y pues me motivo a volver a comer bien, ¿sabes? A veces caigo, ¿no? Voy a ser honesto, me tomo una cerveza, como carne de res. Yo no puedo comer carne de res, ni camarones, ni cerveza. Pero de repente caigo. Entonces trato de ajustarlo. Si una vez al día me comí, en la otra porción del resto del día como más saludable, tomo más agua o hago ejercicio antes de dormir. Entonces es como tratar de contrarrestar lo que no haces o lo que ya hiciste mal. Y hay mucha banda que me siguen, me conocen por el skate y muchos no dan crédito que yo esté hablando de cosas tan ñoñas como la evolución del ser humano. Y menos ahora con esto de la reingeniería del cuerpo o de la cuerpa, depende de si sea el caso, o del cuerpo. Yo te quiero preguntar, hablaste del cortisol y del estrés. ¿Qué pasaría si agregáramos la capa de conocimiento que te pueda llevar a la reingeniería no física para luego ir a la reingeniería física? ¿Tú cómo consideras que podría ser el resultado después de eso? Yo creo que mayor. La verdad es que lo estuve haciendo sin meditar, lo estuve haciendo sin mentalizarme. Y a veces quieres tirar la toalla. No, a veces. Bueno, quieres tirar la toalla en cualquier momento porque no estás seguro de lo que estás haciendo. Si meditas, te mentalizas, te ejercitas la parte interior, o sea, la parte que tú tienes, que sabes que si no te echas tú solito porras, nadie va a venir a decirte, oye, güey, ¿sabes qué? Tienes que comerte 100 gramos de pescado y 200 gramos de jitomate nada más. No te puedes comer una dona, no te puedes comer dos waffles. Y a veces me los como, ¿no? Pero es parte del proceso, ¿sabes? Y yo no los dejé de comer porque siempre son parte de mí y no quiero dejarlos. A lo mejor voy a salir algún día y no quiero decirte, ah, no me lo puedo comer. Yo sé que me los puedo comer, pero no es la misma porción. Antes tal vez me comía dos donas y una malteada y ahora me tomo un vaso de leche y una media dona o una dona nada más o algo así. O sea, ya soy un poco más razonable también con lo que me voy a comer. Ok. Lo que voy a hacer es que te voy a hacer un regalo aquí enfrente de la audiencia de estos dos millones de personas que nos están siguiendo, ya sea de Pranamory o de mi banda de skate. Y yo te dije que te trajeras una ansiedad para que la pudiéramos hackear. Porque en los equipos que estamos creando estamos proporcionando esta que es la reingeniería no física, la reingeniería humana no física. Y quiero saber, me gustaría ver con una persona tan avanzada como tú en la reingeniería física, ¿qué pasaría si hacemos este match? Porque veo que hablas de me como una dona, me como, es decir, todavía existe en tu parte no física esa parte que no, como que no ha, no sé, salvo tu mejor opinión, todavía tiene una presencia en ti. ¿Qué pasaría si le damos en su madre a todo? Yo, mira, fíjate, yo lo que quise hacer fue, pendejamente, ¿no? Me veo bien pendejo igual que alguien por ahí pendejo que no quiero decir quién. Abrazos, abracé a mi parte oscura. Y fue así de, bueno, pues lo voy a aceptar y lo voy a tener dentro de mí y lo voy a mantener, pues, que no se desborde, vaya, ¿no? Tranquilo. Y eso es como lo que intenté hacer. Ok, bueno. Entonces, te dije que te trajeras tu miedo, tu ansiedad más fuerte, ¿no? Ansiedad. Vamos a hacer un ejercicio de dos minutos y esto es una muestra de lo que estamos haciendo en los equipos de reingeniería y de hackeo del ser humano. Y si te gusta, te lo regalo. Lo integramos así hasta sus últimas consecuencias, ¿ok? Entonces, conecta con esa ansiedad y no me tienes que decir qué es la causa. Conecta con la ansiedad. ¿Qué nivel de ansiedad podrías conectar en este momento? En la escala de 0 a 10. 8. 8, así sin problemas. Sin bronca, sí, así, sin bronca. Me están sudando las manos de pensar en esta ansiedad que tengo ahí. Ok, vamos a hacer lo siguiente. La técnica, para que tú la tengas y que tú la integres, va a requerir un trabajo, pero te voy a mostrar el nivel el nivel de, el nivel Doctor Strange de la técnica. Con lo cual, no tienes que hacer nada. Solamente vas a observarme. Voy a hacer unos ejercicios. Esta técnica tiene que ver con la acupuntura maya, esa que se inventó al mismo tiempo que la China hace 5.000 años. Bueno, no se inventó, se descubrió. Pero más recientemente se descubrió que, bueno, en base a que tenemos meridianos energéticos en nuestro cuerpo, se puede equilibrar. No los chakras, no la parte esotérica. Esta es una cuestión basada en ciencia. Entonces, lo que te pido es que observes lo que voy a hacer y tú me vas a ir, tú vas a ir sintiendo. Si yo hago este, toco este meridiano, en lugar de agujas, utilizo este digitopuntura, tú lo sientas en tu mano. Si toco aquí en medio de los ojos, ojo lateral y bajo el ojo, tú lo sientes. Bajo la nariz, bajo el agua y clavícula, tú lo sientes ahí en tu cuerpo. Tú lo visualizas y lo percibes en tu propio cuerpo. Bajo el brazo, uña pulgar, índice medio y meñique, y lo vas a percibir en tu propio cuerpo. Y luego aquí en golpe de karate. Esto yo le llamo golpe de karate. Y luego vamos a hacer una conexión con los dos hemisferios del cerebro, cerrando los ojos, los abrimos, viendo abajo a la derecha, a la izquierda, giramos bien redondos, giramos al revés. Tarareamos una canción, taranana, 1, 2, 3, 4, 5. Contamos del 1 al 5 y repetimos, taranana, 1, 2, 3, 4, 5. Y el último paso es como el previo al que acabamos de hacer. Tú nada más vas a sentir, no vas a hacer nada. Pero únicamente vamos a verificar en tu propia experiencia si esto funciona. Si esto no funciona, entonces soy un charlatán y me tengo que dedicar a vender pepitas o a patinar. Entonces, vamos a, ok, conectando con tu ansiedad que está en 8. Ok, ¿es real que está en 8? Sí. Ok. Mi mano súper mojada, la puedes ver las otras también. Certificado. Está súper, sí, estoy súper nervioso. Ok, ok. Entonces, vamos, obsérvame, voy a golpetear en el golpe de karate y voy a decir, aunque es terriblemente malo, que es horriblemente malo, que no puedo con esta ansiedad, yo soy. Aunque es terriblemente malo, que es horriblemente malo, que no puedo con esta ansiedad, yo soy. Aunque es terriblemente malo, que es horriblemente malo, que no puedo con esta ansiedad, yo soy. Observa y siente en ti, en medio de los ojos, ojo lateral y bajo el ojo, y vamos a decir, es terriblemente malo, que es horriblemente malo, que no puedo con esta ansiedad. Bajo la nariz, bajo el labio y clavícula, es terriblemente malo, que es horriblemente malo, que no puedo con esta ansiedad. Bajo el brazo, es terriblemente malo, que es horriblemente malo, que no puedo con esta ansiedad. Uña pulgar, índice medio y meñique, es terriblemente malo, que es horriblemente malo, que no puedo con esta ansiedad y cerramos aquí en si cerramos el puño y golpetemos entre el meñique y el anular, cierro los ojos, los abro viendo abajo a la derecha, viendo abajo a la izquierda, giro bien redondos giro al revés, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 toma conciencia en medio de los ojos, ojo lateral y bajo el ojo es terriblemente malo, que es horriblemente malo que no puedo, que no valgo porque no puedo con esta ansiedad bajo la nariz, bajo la clavícula es terriblemente malo que no valgo que es terriblemente malo, que es horriblemente malo que no puedo con esta ansiedad bajo la bajo el brazo, es terriblemente malo que no puedo con esta ansiedad, uña pulgar, índice medio y meñique es terriblemente malo que no puedo con esta ansiedad, golpe de karate, es terriblemente malo que no puedo con esta ansiedad estabas en 8, ahora en qué número estás ok, vamos a golpetear diciendo aunque es malo, que es malo que no valgo porque no puedo con esta ansiedad, yo soy, aunque es malo que es malo que no puedo con esta ansiedad, yo soy, aunque es malo que es malo que no puedo con esta terrible ansiedad yo soy, en medio de los ojos, ojo lateral y bajo el ojo, es terrible, es malo, que es malo, que no puedo con esta ansiedad, bajo la nariz, bajo la clavícula, es malo, que es malo, que no puedo con esta ansiedad bajo el brazo, es malo, que es malo que no puedo con esta ansiedad, puedes prender la luz para tocar, uña pulgar índice medio y meñique, es malo que es malo, que no puedo con esta ansiedad, golpe de karate, es malo, que es malo, que no puedo con esta ansiedad cerramos el puño, cerramos los ojos, los abrimos, viendo a la derecha, izquierda, giro redondo, giro al revés 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 gracias en medio de los ojos, ojo lateral y bajo el ojo es malo, que es malo, que no puedo con esta ansiedad bajo la nariz, bajo la clavícula, es malo, que es malo, que no puedo con esta ansiedad, bajo el brazo, es malo, que es malo, que no puedo con esta ansiedad, uña pulgar, índice medio y meñique, es malo, que es malo, que no puedo con esta ansiedad y golpe de karate, es malo, que es malo, que no puedo con esta ansiedad ¿en qué número estás? en rojo vamos a decir, aunque es micro malo, que es malo que no puedo con esta ansiedad, yo soy, aunque es micro malo que es malo, que no puedo con esta ansiedad, yo soy, aunque es micro malo que es malo que no puedo con esta ansiedad, yo soy. En medio de los ojos, ojo lateral y bajo el ojo, es micro malo que es malo que no puedo con esta ansiedad. Bajo la nariz, bajo la clavícula, es micro malo que es malo que no puedo con esta ansiedad. Bajo el brazo, es micro malo que es malo que no puedo con esta ansiedad. Uña, pulgar, índice, medio, meñique, es micro malo que es malo que no puedo con esta ansiedad. Golpe de karate, es micro malo que es malo que no puedo con esta ansiedad. Cierro el puño, cierro los ojos, los abro bien debajo de la derecha, izquierda, giro al revés, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 en medio de los ojos, ojo lateral y bajo el ojo es micro malo, que es malo, que no puedo con esta ansiedad bajo la nariz, bajo la ave y clavícula, es micro malo que es malo, que no puedo con esta ansiedad, golpe de karate es micro malo, que es malo, que no puedo con esta ansiedad uña pulgar, índice medio meñique es micro malo, que es malo, que no puedo con esta ansiedad y cerramos aquí un golpe de karate, es micro malo que es malo, que no puedo con esta ansiedad ¿en qué número estás? oye, quiero decir algo, cuando tocaste de abajo de tu brazo, sentía que me temblaba es cagado, es nivel Doctor Strange no tuviste que hacer nada más que sentir ok, lo que hicimos aquí fue trabajar con la ansiedad pero ahora tenemos si viste la película de Doctor Strange esto es para ti y Jerry, o para quien vea este video, o quien esté en vivo tenemos el nivel ancestral, es decir quien le enseñó a Doctor Strange quien le entrenó a Doctor Strange, tenemos el siguiente nivel, esto no es el nivel más alto, y trabajamos con lo que es la emoción pero eventualmente vamos a trabajar con lo que es mente personalidad y emoción y vamos a hacer una transformación una reingeniería ahora dime una cosa Jerry ¿qué posibilidades ves de poder integrar la reingeniería en lo física con la física hacia el futuro? no, la verdad es que van de la mano y si no la llevas la mental con la física la verdad la física se hace muy cansada muy tediosa no tienes los mismos resultados ok, pues el regalo es para ti Jerry porque eres alguien que he tratado poco pero que percibo y siento en mi corazón y que te agradezco que hayas estado en esta llamada lo pongo a tu disposición este conocimiento es decir, para ti gratis y queremos hacer una transmisión después cuando des tu testimonio de ahora que estés así súper mamadísimo que le des besos así como la llevar así a tus músculos y que digas esta transformación cómo puede llevarse a cabo para los seres humanos porque además esto es duplicable no importa lo que funciona eso lo dicen los maestros sino lo que se puede duplicar entonces lo que tú estás haciendo se puede duplicar sigan a Jerry por favor ¿cuál es tu? ¿cómo estás en Facebook? Jerry Let Jerry Let entonces Let Jerry Let Jerry Let síganlo él los puede los puede coachear en el equipo también tenemos este pues está Cristina que también es una monstra pero ya quiere pompis le está consiguiendo subir por todos lados Dana y demás entonces estamos creando equipos donde vamos a estar guiando a las personas en la reingeniería no física ya lo hemos ya lo estamos haciendo ya estamos viendo resultados en la física y luego de ahí pues quién sabe que pueda tener el futuro porque esto se está poniendo esto se va a descontrolar literal se está poniendo bueno entonces se va a poner loco todo es duplicable todo es enseñable no se trata de que Jerry sea tu coach y eternamente ahora te va a guiar por pesas no simplemente te va a enseñar o nos podemos guiar nos podemos acompañar entonces pues eso ¿tienes algún comentario antes de cerrar este increíble zoom? que cada cuerpo es diferente el mío la verdad estaba hecho pedazos y aún así lo levanté y lo reconstruí la verdad anímate a reconstruir el tuyo es súper fácil es súper sencillo nada más tienes que decidirte muchas gracias muchas gracias Jerry me llevo en mi corazón me voy súper contento y a la banda que está viendo este video contáctenme contáctenme y platicamos si algo de lo que se hizo aquí te sirve porque además esta técnica la pudiste hacer estoy seguro en tu casa contáctanos coméntanos ahí cómo te fue este antes de cerrar quiero ver si alguien puso comentarios a lo mejor no porque nos están viendo pocas palabras dos millones de personas este tenía mi facebook cerrado porque luego se me congelan pero si no ah si mira si hubo comentarios al parecer rápido rápido tú estás guiando personas también con estos procesos es correcto Jerry sí de hecho platiqué con Cristina Cristina me preguntó cómo tomar el wheel cómo me lo estaba tomando y en qué etapa tenía que continuar ella para que pudiera seguir musculando y ya le di unos consejos ya tienes wheel ya le llegó ya sabe cómo tomar muy bien a ver nos mandaron saludos este la banda la banda es saludos pues nadie quiere que le sobra peso pero bueno como quiera muchas gracias Jerry nos estaremos viendo seguro nos vamos a ver en la playa ¿sí o no? sí obvio Cancún nos vemos en abril eso está hecho te vamos a ver ahí en bikini en monokini a lo mejor hace un año te hubiéramos visto en bikini pero ahorita te vamos a ver en shorts gracias gracias muchas gracias que estén muy bien todos cambio y fuera